¿Qué es la historia de la historia? Por el hecho de ser un imperio genera muchas enemistades, muchas envidias, muchas maneras de ver las cosas y eso quizás ha pasado especialmente con España, porque su liderazgo, el liderazgo de España, ha coincidido con la reforma protestante, la mayor llamada, a mi modo de ver, reforma protestante, que en el fondo fue un cisma europeo que ha dividido el continente y sigue dividido. ¿Qué ocurre? Que a la larga quienes han dominado la cultura, quienes han dominado los medios de comunicación han sido los protestantes. Por tanto, la historia que nos ha llegado a nosotros, ya masticada y de alguna manera que hemos asimilado sin ninguno, con muy poco espíritu crítico, y en algún caso incluso la hemos aceptado con entusiasmo, aun cuando es una historia en la cual se nos ha tirado piedras sobre nuestro propio tejado sin motivo, digo, porque cosas que hemos hecho mal, evidentemente, pero que las cosas que hemos hecho bien, se diga que las hemos hecho mal, y las cosas que hemos hecho medianamente bien, si nos diga que las hemos hecho muy muy mal, pues eso es una pena, y un ejemplo es la Armada Invencible. Primero, la Armada Invencible no se llamaba la Armada Invencible, se llamaba la Gran Armada. El nombre de Armada Invencible lo puso un señor que se apellida Burke, no me acuerdo ahora mismo si era Burke o Berkeley, pero, bueno, para el que le interese, de todas maneras, adelanto, profundizar en este tema, le recomiendo el libro de un gran amigo mío, que es la Contra Armada, mi amigo se llama Luis Gorrochategui Santos. Ahí explica perfectamente esto y saca una foto de este tal Burke o Berkeley, que ahora mismo no me acuerdo exactamente cuál era su nombre. Todos los ingleses siempre han sido maestros en el eufemismo y en exaltar a aquellas batallas y a aquellas personas a las que ellos han vencido, porque es una manera muy elegante de decir, mira, si yo le he ganado a este, ¿quién seré yo? Este era un héroe y yo le he vencido, ¿quién seré yo? Entonces, ¿qué pasa? Que los ingleses, así como en el caso de Blas de Lezo, que hubo otro programa al respecto, se han dedicado a ocultar lo que ocurrió, en el caso de la Armada Invencible, lo que han hecho ha sido falsificar lo que ocurrió. Vamos a ver, el contexto de la Gran Armada, o sea, vamos a ver, el contexto es el siguiente, los Países Bajos españoles se levantan contra España, ¿por qué se levantan? Mejor dicho, no se levantan los Países Bajos, se levantan los nobles de los Países Bajos. Los nobles de los Países Bajos tienen que buscar un hecho diferencial, eso estamos todos ya muy acostumbrados, cuando alguien quiere separarse del conjunto del que forma parte, tiene que aducir un hecho diferencial. Yo me separo porque soy distinto, luego vendrá que además estoy siendo oprimido, por el poder central, lo que sea. ¿Qué buscan los nobles holandeses? La religión. Ellos se convierten o se apuntan al calvinismo, y entonces España es la potencia católica del sur, nosotros somos distintos, somos calvinistas, y entonces nos tenemos que separar de España. Hay que decir, aunque no sea el tema específicamente que nos ocupa, que contra lo que se piensa, en la guerra de los 80 años de España, iba a decir contra Holanda o contra los Países Bajos, es que en realidad no es contra, porque es que la mayoría de los holandeses y de los belgas, actuales belgas, que entonces eran neerlandeses, luchaban con España, porque eran católicos, y todavía hoy Bélgica sigue siendo católica, y hay más católicos en Holanda que protestantes, y eso es gracias al esfuerzo que puso allí España. Pero, y de hecho, los que lucharon del lado, había en gran medida soldados daneses e ingleses en el lado holandés, y como digo, en España, en los tercios españoles, eran una mínima proporción, entre un 10 y un 20%, luego había también muchos italianos, había gentes de todas las partes del imperio, también alemanes, pero la gran mayoría de gentes que luchaban con España en los Países Bajos eran neerlandeses y holandeses del sur. La reina inglesa empieza a ayudar a los holandeses, entonces el rey Felipe II dice, vamos a ir a parar en los pies. Primera mentira que se cuenta, España fue a invadir Inglaterra, no fuimos a invadir Inglaterra, fuimos a derrocar a la reina y a poner a otro. Felipe II lo hizo mal, porque había dos posibilidades, o coger los tercios de Flandes, cruzar el Canal de la Mancha y llevarlos a Inglaterra, o mandar una gran armada desde España, que salió desde Lisboa, porque en aquel momento Lisboa pertenecía a la corona de España, mandar una gran armada que fuera a Inglaterra. Bien, como ya habíamos hecho en otras ocasiones, esto también nadie lo sabe, pero nosotros hemos luchado contra Inglaterra en Irlanda, en Escocia y en la propia Inglaterra. Nosotros hemos entrado por el Támesis bombardeando hasta Londres, eso ocurrió en el año 1380, por ejemplo, pero no me voy a detener en eso, simplemente para apuntar una vez más que no conocemos nuestra historia, porque no se nos enseña en los colegios como se nos debe enseñar. Bien, entonces, Felipe II podía hacer las cosas, o mandar desde España una gran armada, o mandar los tercios de Flandes desde los Países Bajos. Hizo una cosa intermedia que no podía salir bien, y para lo mal que podía salir, salió bastante bien. ¿Por qué no podía salir bien? Pues porque las costas de los Países Bajos, por su propio nombre indica, los Países Bajos, son un gran delta de los grandes ríos europeos, del Mosa, del Rhin, etc. Entonces, de la misma manera que son Países Bajos en tierra, son Países Bajos en mar, y no había calado suficiente para que los grandes galeones españoles pudieran llegar hasta la costa. Entonces, el rey Felipe II les ordenó a los galeones españoles que no atacaran a los ingleses hasta que no llegaran a Flandes. Un gravísimo error, porque los tuvieron en Plymouth, que eso fue un momento tremendo, cuando todos los marinos vascos expertos que había allí decían, este es el momento de atacar a la... y el pobre Medina Sidonia, que para mí fue un héroe, fue un héroe porque... bueno, voy a terminar con esto, porque si no me voy por varias ramas. No quiso, porque precisamente sacó el papel de Felipe II y dijo, no podemos hacer esto, tenemos que seguir hasta los Países Bajos. Entonces, desaprovecharon el viento a favor que tenían y todo, y cuando pasaron de largo de Plymouth, ya fueron los ingleses las que tuvieron ese viento a favor y todo. Digo que este hombre Medina Sidonia fue un héroe porque el que iba a comandar la Gran Armada era precisamente Álvaro de Bazán, el héroe y vencedor de Lepanto, que si no hubiera sido por la victoria de Lepanto, no sabemos ahora los musulmanes, los turcos, hasta dónde hubieran llegado ya entonces en Europa. Pero es cuando se separó al Imperio Turco. Bien, bueno, pues entonces, ¿qué pasa? Que por un tema que voy a obviar, pero que yo creo que también tiene que ver con un error de Felipe II y que le causó un gran disgusto a Álvaro de Bazán, Álvaro de Bazán se muere en Lisboa. Y entonces Felipe II le pone a comandar, a mandar la Gran Armada a un señor que no montaba en barco y que se lo dijo a Felipe II, que era Medina Sidonia, le dijo, oiga, no me mande porque yo me mareo en barco. Y Felipe II le obligó a mandar una armada cuando él era un hombre de tierra adentro. Total, que la Armada Invencible lo hizo bastante bien, bastante bien, porque la Gran Armada, primero porque se batió con mucho heroísmo y muy bien. Y segundo, porque los ingleses nos tenían tanto miedo que ya la gente del sur había emigrado hacia el norte y que, aun cuando ya habíamos pasado el Canal de la Mancha y por vientos y todo, teníamos que dar toda la vuelta para volver a España, toda la vuelta, me refiero, por encima de Escocia, ellos tenían tanto miedo que la reina no dejó a sus marinos desembarcar. O sea, dice, ¿quién sabe? Esto está escrito. Si los españoles no habrán ido a Noruega, se habrían aprovisionado ahí otra vez y volverán otra vez. Por tanto, no dejó a sus hombres desembarcar. Al no dejarles desembarcar, murieron de enfermedades por falta de higiene que había en todos los barcos, etc. Muchísimos. Bueno, de hecho, murieron más marinos ingleses que españoles. Y después, hay que decir que de los 130 barcos que enviamos a Inglaterra, volvieron 102. Es decir, perdimos 28 barcos. Y la mayoría fue en naufragios en Irlanda. Bien, pero hay que decir que esto es una guerra que hubo entre España e Inglaterra en aquel entonces y que duró 15 años. Guerra que terminó con nuestra victoria y con un tratado favorable a nosotros. Pero al año siguiente de esta guerra, los ingleses enviaron una armada contra nosotros de la que casi nadie sabe, que es la contraarmada. Y de esa armada, si la nuestra estaba compuesta por 130 barcos, estuvo compuesta por 180. Adelanto que de esos 180 también volvieron a Inglaterra 102. Ya se ve que la proporción es peor para ellos, porque de 180 a volver 102 es peor que de 130 a volver 102. Bueno, les dimos una paliza tremenda. El que mandaba esa armada era Drake, el famosísimo Drake, más conocido en España como Drake. Pues el famosísimo Drake. Le dimos tal paliza que cuando volvió a Inglaterra, la reina le dijo, ¿Ves ese faro que hay ahí? Sí. Pues vas a estar cinco años de farero. Luego ya veremos si vuelves a coger un barco. Efectivamente, a los cinco años volvió a coger un barco, fue a Centroamérica y ahí ya acabamos con él, porque vino a luchar contra nosotros. Así como en el caso de Blas de Lezo, los ingleses procuraron por todos los medios ocultar su desastrosa derrota, aquí utilizaron otro medio, y es que hubo un señor con nombre y apellido que se llama Anthony Winfield, que escribió una serie de panfletos para explicar cómo les había ido a ellos muy bien con la contraarmada, etc. Bueno, se equivoca en fechas, en datos, etc. Pero consiguió lavar la cara a Inglaterra. Bien, resumen de todo el asunto y cómo queda la cosa. Los siguientes 30 años a la guerra esta que acabo de contar entre España e Inglaterra, que ganamos, fue los 30 años más desastrosos para la marina británica. Prueba de ello es que de todos los galeones españoles que iban a América, los años donde hubo menos pérdidas, menos bajas, menos ataques ingleses, fueron esos siguientes 30 años. Otra prueba es que la famosa colonia de Roanoke, Roanoke es una colonia que tenía a los ingleses la primerísima, de la que nadie ha hablado después, porque murieron todos, que estaba en Virginia, esa colonia, como estamos hablando del año 1589 y 1588, es decir, estamos hablando de 40 años antes de la llegada del Mayflower. Bueno, esa colonia, los ingleses no tenían barcos para habituallarles, para abastecerles, para ayudarles, y murieron. Esa colonia desapareció. Bueno, eso es una prueba más. Ahora bien, la propaganda ha conseguido hacernos creer que fue el desastre de España, que a partir de ahí se hundió España, cuando es todo lo contrario, vamos, que hiciera eso. España, los siguientes 30 años, como he dicho, adquirió un mayor poder en el mar y una mayor capacidad de navegar a sus anchas por el Atlántico y por el Pacífico. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.